Las calles del primer cuadro de Guaymas lucen inundadas por la lluvia que sorprendió al municipio este lunes. La mayoría de las alcantarillas volvieron a desbordarse. El coordinador municipal de protección civil Gerardo León Soto aclaró que la precipitación pluvial que desde la madrugada de este lunes empezó a sentirse en las localidades a causa de una corriente en chorro que viene del norte y no por la tormenta tropical Patricia. Indicó que los cuerpos de auxilio están alertas ante la posible necesidad de evacuar a las familias que habitan en casas de campaña en San José. La salvación, la cuadrita, la laorita y el resbalón.